Amigos de Televisa y de la Supercadena Galavisión, va a dar inicio el torneo de Tercias Increíble en esta arena Coliseo. En este torneo toma parte el Astro de Oro, que por cierto, acaba de perder el campeonato mundial de peso completo junior de la UWA. Astro de Oro. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes, especialmente a todos los guatemaltecos de cualquier país del mundo que estén. Bueno, pues un torneo increíble de Tercias. Vas a tener de compañeros al Pirata Morgan. Hay una vieja rivalidad. ¿Qué opinas de esto, Astro de Oro? No temes que te vaya a traicionar tu compañero. Mira, a mí no me importa quién sea mi pareja. Yo voy a luchar, voy a hacer lo mejor posible. Pero si Morgan no obedece las reglas, porque es un relevo australiano, aunque sea increíble, pero él tendría que apoyarme a mí. Si él no me apoya, de todas maneras estoy dispuesto a enfrentarme a él, porque me las debe. Él me robó el campeonato en Guatemala y me las debe. La tercia favorita para tu gusto, Astro de Oro. Bueno, no es por nada, pero yo creo que Morgan y Charles son buenos luchadores y conmigo también. O sea, que podemos hacer un trío que realmente ganamos el torneo y mucho más. Morgan había ya declarado que no le gustabas tú como compañero, Astro de Oro. Bueno, Pirata Morgan es rudo, yo comprendo eso. Pero es cuestión de él, yo no sé qué es lo que él tiene conmigo. Pirata Morgan, van como compañeros en esta ocasión, Pirata Morgan. Tú no lo olvides, yo soy mejor que tú. Te he destronado dos veces el campeonato, el mundial y el continental. ¿Qué alegas? ¿Qué más quieres? Yo soy mejor que yo. Yo te di una oportunidad en Guatemala y me robaste el campeonato. Ahora dámela en México si eres capaz. Yo nunca te robo nada, yo te gano la ley porque soy mejor que tú. Soy el mejor luchador del mundo. Y todo el público lo sabe. Así es que no eres mejor que yo, no andes hablando. Pirata, ¿qué va a pasar esta noche? ¿Se van a respetar ustedes dos? No, aquí no hay respeto, aquí no hay compañeros. Y menos con este, que no sirve para nada. Bueno, pues ahí está. Te vas a arrepentir, Morgan, de lo que estás diciendo. Te vas a arrepentir. Porque en Guatemala... Bueno, pues vamos al palco Televisa con Arturo Rivera y el doctor Alfonso Morales. Adelante. Bueno, menos mal que esta noche son compañeros. Si no ya estuviéramos hablando de fracturas de costillas o algo similar. El caso es que este programa con cuadrangular de tercias increíbles, dos rudos y un técnico por bando, Alfonso Morales, se presenta como algo tan espectacular que llama tanto la atención. Y ya de por sí, cuando Miguel Hinares hablaba con el Pirata Morgan, se notaba que tiene un desprecio y grande por el que va a ser su compañero. Así que es lo que espera en esta función el Pirata Morgan. Hoy por hoy uno de los rudos, pues más respetados que puede haber en el medio. Y qué decir de todas estas tercias, Rayo de Jalisco, Cien Caras y Máscara 2000. Es una de las tercias, el pique entre Rayo de Jalisco, Junior y Cien Caras. Es también de Polendas. Y son compañeros a ver cómo se comportan. Ringo Mendoza reaparece en la Arena Coliseo. Después de que tuviera una buena actuación. Después de que el público lo apoyara y en grande en su última temporada en la Arena México. Ahí resultó lesionado con una fisura en las costillas. Y eso le valió para un buen rato de reposo. Y ahora Ringo Mendoza reaparece en la Arena Coliseo. Y ya se está mirando retadoramente contra el Pirata Morgan. Vaya que hay ya tensión y pique antes de que esto comience. Seguramente del cuadrilátero saldrán chispas. Y Miguel, todo este sistema tú lo puedes explicar debido a que pues tiene su chiste. Son 12 luchadores ahí en el cuadrilátero. Bueno pues aquí tenemos este cuadrangular de tercias increíbles. La incrustación de un elemento técnico con dos dos rudos. Vamos por partes. Está el Rayo de Jalisco, Junior. Con los hermanos Diramita. Allá al fondo aparecen los Diramita. Está también Ringo Mendoza con los Infernales, con Masacre y con MS-1. La reaparición de Ringo Mendoza después de esa lesión. En esa lucha con el Ferro Aguayo. Tenemos otra tercia increíble también por el pique que existe. Entre Javier el Borarca Cruz y el Dandy. Hay que recordar que acaba de destronar Javier Cruz al Dandy del Campeonato Nacional de Peso Medio. El compañero del Dandy y de Javier es el satánico. La otra tercia el Astro de Oro. Emilio Charles Junior y el Pirata Morgan. Van a hacer la presentación oficial. Y de aquí pues se tendrá que quedar el capitán del bando. Así que vamos a tener cuatro luchadores que se van a ir eliminando. Y según el orden en que se eliminen subirán después con sus compañeros a una lucha, a una caída. De ahí sacaremos ya a los triunfadores para la lucha final que será a dos de tres y sin límite de tiempo. ¡Sin límite de tiempo! ¡Sin límite de tiempo! ¡Javier Monarca Cruz! ¡Capitaneamos por el Dandy! Bueno pues no se ha quedado, los capitanes no se han quedado en este inicio de este torneo. Sino que nos vamos directamente al enfrentamiento entre el Dandy, Satárico y Javier Cruz contra los Infernales. Y Ringo Mendoza, todo está listo para llevarles esta caída. Adelante, doctor Alfonso Borales. Gracias Miguelito Linares. Bien señoras y señores, estamos aquí en lo que es la reaparición. De este indio de mezcala de la Asunción, el ex campeón mundial de los pesos semi-completos, Ringo Mendoza. El hombre que está castigando a Roberto Gutiérrez el Dandy, que ya ha dejado de ser campeón nacional. En esta bellísima toma se puede apreciar al fondo al gran Dandy. A este referee de alma negra que es una auténtica fiera. Un hombre que no se puede definir a qué bando corresponde como referee. Porque a veces tiene actuaciones verdaderamente complejas. Esto se llama relevo increíble porque es increíble que se pueda amalgamar un rudo con un técnico. Imagínese usted lo complicado que va a ser que dos rudos estén con un técnico. Y tal es el caso de masacre de Pablo Fuentes Reina MS1 y de Ringo Mendoza. Mientras tanto los rudos permanecen en cada una de las esquinas. Y nos tenemos que referir a que hay dos tercias que ya están en los vestidores. Que el sorteo así ha definido. Veremos dos caídas extras de lo que serán tres caídas reglamentarias en una confrontación. Aquí el que gane pues estará a salvo. Estará a bordo de la tripulación de la suerte. Y aquí están castigando a este hombre que perdió el campeonato mundial. Frente a Pedro el Perro Aguayo. Este indio grande de Mezcala de la Asunción. Cuando le recordamos que hoy está reapareciendo. Después de que lo atendieron algunos ortopedistas. De esa lesión. Exactamente en la costilla derecha. Y nos referimos a Ringo Mendoza. Ringo Mendoza, uno de los luchadores de más alto nivel técnico. Un hombre que junto con su hermano Cachorro Mendoza. Han sido grandes en cada una de sus divisiones. Este Ringo Mendoza ha sido campeón de peso medio de Occidente. Y esto fue en 1973. Cuando venció a Pedro el Perro Aguayo. Por su parte. Su rival. El día de hoy. Roberto Gutiérrez el Dandy. Es de Guadalajara, Jalisco. Un hombre que no pudo demostrar la clase frente al sensacional Atlantis. Al ídolo de los niños. Cuando aquí estamos viendo el puente olímpico. El derribe sobre Ringo Mendoza. Que se está doliendo. Lo que es la lucha libre. La lucha libre profesional. Es diferente a la lucha libre. Que se practica en Juegos Olímpicos. En Juegos Centroamericanos. Y que ahora en los Juegos de la Amistad también están funcionando. Y pónganse ustedes a presenciar. Al nuevo campeón mundial de peso medio versión. N.W.A. El hombre grande de Tequila, Jalisco. Un hombre que ya es reconocido cuando masacre Radamés Cocó. El gigante que hoy reaparece. Así lo están sometiendo. Miembro prominente de los infernales. A él le está llamando la atención porque considera que le jalaron el pelo. Y aquí va a aplicar la japonesa sobre este Javier el monarca Cruz. El monarca estuvo a punto. De que ese mote. De que ese sobrenombre. Sobre nombre se le diera a José Luis Barajas el faraón. El de Guadalajara Jalisco. Aquí lo están sometiendo. Vean el talento. La sacada de lado. Pero no lo suelta Javier el monarca Cruz. Radamés Cocó le supera casi en 24 kilogramos a Javier el monarca Cruz. Este Javier el monarca Cruz le vimos llegar a la capital de la República Mexicana. Un hombre. El discípulo de Pedro Anguiano. Aquí estamos en el dorso. O vuelve a sacar a mejorado enormidades. Este masacre que perdiera la máscara en la arena México de la capital de la República Mexicana. En un aniversario de la lucha libre profesional mexicana. ¿Quién nos recuerda? Aquel triangular de máscaras del egipcio José Luis Hernández el egipcio. ¿Quién nos recuerda al rayo de Jalisco y a este masacre? Y la gente ahora está gritando Ringo, Ringo, Ringo. Esta es la cara de masacre. El hombre que hable bien los ojos. Que abre muy bien los ojos. Y que aquí le está aplicando candado volado. A este joven. Que ha dado excepcionales luchas en el puerto de Acapulco. Allá en Acapulco, Guerrero no quiere saber nada. Y lo que ustedes van a ver a continuación. Es una repetición de lo que se apreció con anterioridad. Anteriormente borró del mapa Daniel López el satánico a Pablo Fuente Reina MS1. Y le está contando David. Y en las alturas que se registra. Una enorme entrada. Le dice, nene no me tengas miedo. La semana pasada barrí contigo. Hoy voy a hacer tru tru. Más de 107 kilogramos de Pablo Fuente Reina. Rudo, rudísimo. Enfrentándose a su maestro Daniel López satánico. Que le iba a aplicar una japonesa. Y vaya derecha que le pusieron. De manera severa. Dice, no quiero nada. Estuvo a punto Pablo Fuente Reina de no luchar hoy. Porque dice que no quiere saber nada. De este satánico porque lo considera traidor. Con la truza blanca aparece Roberto Gutiérrez el dandy. Y el indio grande de mezcala de la Asunción. Aplicó las pinzas como aquellas que inmortalizara. El enorme Black Guzmán. Black Guzmán Huerta nacido en Tulancingo, Hidalgo. Y la gente se le entrega a Ringo Mendoza. Ahora viene el de mayor tonelaje este masacre. Pero enfrente tiene a un hombre que es poseedor de una gran calidad luchística. De Guadalajara, Jalisco. Javier el Monarca Cruz. Vean las patadas voladoras. Pocos como Javier el Monarca Cruz. Pocos. Con su técnica. Con su dedicación. Con su carisma. Y el gigante petrolero masacre se está... Este brazo que pone horizontal a este Roberto Gutiérrez el dandy. Mientras tanto, el hombre del pelo ensortizado así responde. No lleva a las alturas. No lleva a las alturas. Vaya. Vaya crush. Es que el peso de Pablo Fuenta Reina siempre será determinante. Siempre será interesante. Siempre será definitivo. Si no recuerdan aquella confrontación de cabellera contra cabellera de Salomón Grondi. El granjero de Kentucky y el sensacional Porky Porky. El brazo de plata. El peso fue el que lo venció. Nada más le sacaban 100 kilogramos. Era la diferencia. Arturo Rivera, eso no es mucho. Bueno. Como aquí se vio que el dandy quiso hacer algo contra precisamente MS1. Pues ya se notó la diferencia en el peso. No es lo mismo pues cargar a uno del nivel que intentar cargar 107 kilos. No pudo y ahí pues sufrió los embates de su rival. Y hasta el momento pues Ringo Mendoza tenía una reaparición muy exitosa sobre todo. Porque se le nota seguro de movimientos. Quedó perfectamente de la lesión. Y los rivales que le han tocado en suerte lo han respetado. Es decir, la lucha contra Ringo Mendoza, capitán de este equipo, está siendo muy honesto. Mientras tanto ahí Davis como si estuviera en la parte superior contando, tocando para que salgan. Ringo Mendoza tiene dominado al satánico. Pero vean la fuerza para que aplique ahí lo que se llama una huracarrana. Aquí está aplicando la cruceta, jalando fuertemente. Castigo sobre la pierna izquierda del satánico que se gira. Este hombre tiene los recursos de la lucha olímpica. De lo que en ocasiones también se conoce como lucha greco-romana. Y el satánico lo está llevando. ¡Qué colmillo retorcido, Arturo! Exactamente porque ya se está empezando a zafar e incluso a tomar ventaja. Ya se ve el satánico sobre Ringo Mendoza que ahora tiene posesión. Ya lo llevó, ya le dieron la mano. Tiene que haber cambio. Ingresa el Dandy. Pero algo ahí sucede que los referees no dejan. Claro, tiene que estar un poco más atrás según se indica. Pero aquí no hay respeto. Y en ocasiones pues esto viene a adelantarse con lo que era una lucha que estaba emocionando a todos por su calidad. Ahí los dejan, se zapan. Y ahora sí, vienen los relevanos. Se está doliendo de la rodilla derecha el indio grande de Mezcala de la Asunción. Por ahí, por el Balsas, está este risueño poblado del estado de Jalisco. Esto ha sido el Balsas, mi querido Arturo, al Maratón Náutico. Al Maratón Náutico. Pasas por Mezcala. Exactamente, es una de las paradas obligadas. Ese es el sitio que vio nacer a Ringo Mendoza. Que a base de fuerza se lo lleva para un suple que pone quieto a Roberto Gutiérrez el Dandy. Y el toque de espaldas olímpico de Pablo sobre el satánico y allá. Le hace una especie de corbata masacre a Javier el Monarca Cruz. Que forma de terminar y Pablo Fuentes Reina se está riendo y le dice, no, que usted era mi maestro. El maestro soy yo. Le dice, te quieres incorporar, será cuando yo lo decida. Pero ha sido una lucha interesantísima. La recuperación de Ringo Mendoza es asombrosa. Nos vamos al ángulo de la repetición. La patada a la filomena. No nos cansaremos de recordar. Vean esto. Es de 24 kilates a base de fuerza. Después del lance que inmortalizara Roberto González Cruz. El famoso solitario. Se lo llevó a base de fuerza. Y le hizo lo que se llama el suple. Ahí una corbata sobre Roberto Gutiérrez el Dante. Y desde otro ángulo de la acción se va a ver cómo están sometiendo. Con esa patada la filomena a Roberto Gutiérrez el Dante. Este lance valió toda la noche. En el giro lo soltó la espalda plana y se queda el escenario desierto. Y le recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo.